y queríamos charlar con él hace unos días y ahora ya podemos hacerlo. Hola Fabricio, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va esa pretemporada? ¿Cómo va todo en San Lorenzo? Bien, bien. Dura, pero bueno, hay que hacer una base para contar lo que viene, que son varios partidos. ¿Pretemporada número? ¿Tenés el número más o menos en tu cabeza? No, la verdad no me puse a pensar nunca, pero bueno, debuté en el 99, así que... 20. 20, 20, 40 tenés ya encima, bien. 21 más o menos. No, por dos. Sí. No, por una, allá de afuera se hace una. Ah, está bien, está bien. Bueno, 26, 27 con las dobles que hiciste acá tenés más o menos, así que es un buen número. Bueno, ¿esta es la más dura? ¿Menos dura? ¿Igual que siempre? ¿Te cuesta más, te cuesta menos? ¿Te gusta más, te gusta menos? No, son todas distintas, ¿viste? Cada profe tiene una forma de trabajar y bueno, uno va aprendiendo porque son todas distintas. Una no tiene nada que ver con la otra, siempre que cuando vaya cambiando de profe, pero no, lo sigo disfrutando y bueno, cada vez que falta menos, uno sabe que falta menos, entonces creo que aún lo disfruta más. Creo que, claro, lo disfruta más. En algún momento te lo pregunté también, pero además debe ser bien distinta a la primera que hiciste en primera en San Lorenzo, porque antes eran esas pasadas interminables, ¿no? Y ahora es todo con pelota, bien diferente. Sí, 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 lógico, sí. En realidad la primera que hice fue en Boca. Ah, claro, en Boca, perdón. Sí, sí. Y imagínate que a mitad de la temporada, estábamos con el profe Santella, a mitad de la primera temporada, nos dieron un día libre y me creí, lo llamé a mi viejo diciendo que si esto era fútbol, que yo no quería jugar fútbol. Imagínate lo dura que estaba. Claro, claro. Y bueno, nada, él me explicó que los primeros iban a ser difíciles, porque no estabas acostumbrado, pero que después iban a ser llevaderas y que iban a pasar cada vez más fáciles. Y la verdad que, bueno, eso es lo bueno de tener siempre un padre con experiencia en el fútbol que te vaya indicando las cosas que pueden ir pasando. Totalmente. Vos sos por naturaleza, desde mi punto de vista, y desde muy chico líder, es por naturaleza, no porque te sale. ¿Y cómo es en este nuevo San Lorenzo? Porque es un nuevo San Lorenzo, con muchos cambios, otra vez con Pisi como entrenador, aunque vos no estabas, pero bueno, es un tipo que está en el club. ¿Cómo es ponerse en ese rol otra vez, arrancando otra temporada, sabiendo que todos te miran a vos muchas veces, no? Sí, bueno, es uno... Creo que por ser uno de los más grandes también hay que tomar un poco más de responsabilidad. Pero bueno, estamos acostumbrados ya. La vez pasada también cuando estuve otro cuerpo técnico, vinieron 10 refuerzos nuevos también. Y bueno, lo más importante es tratar de que se adapten lo más rápido posible, más allá de que en este mercado muchos de los jugadores son del medio local. Y yo creo que eso ayuda porque, bueno, la adaptación no se hace tan larga como tal vez le ha pasado a alguno de los chicos que vino de Colombia. ¿Ya vieron algo distinto? Si tenés que ver, y ya cambiamos en esto, en esto y en esto, comparado con Almirón. No, sí, a ver, la idea es distinta y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, estamos entrenando, estamos trabajando para lo que quiere Juan y van a tratar de llevarlo después dentro de la cancha. Él ha obtenido muchos resultados, ha conseguido cosas muy importantes, así que bueno, ojalá podamos hacer lo que él nos pide. Y Fabricio, cuando te pones a repasar lo que fue pasando en San Lorenzo día a día, ¿por qué crees que necesitaron cambiar de técnico, que necesitan hacer esta renovación de plantel, si era necesaria o no? Porque a uno a veces también le gusta entender que hay proyectos y que los proyectos son largos y que se pueden cumplir. Pero digo, vos estando adentro de San Lorenzo y viviendo el día a día y notando las diferentes situaciones que se iban dando, ¿qué sentís que fue, en definitiva, lo que necesitó este cambio tan brusco y a favor que evidentemente está efectuando San Lorenzo hoy en día? Sí, a ver, en realidad yo soy más de apostar por los proyectos a largo plazo, pero también hay que ser consciente que acá en Argentina es medio difícil, la gente se impacienta, sobre todo cuando no tienen los resultados. Y bueno, era un poco lo que estaba pasando con el cuerpo técnico anterior. Y bueno, después ya el tema de los refuerzos, si hay que sacar 10 o hay que meter 10, hay que traer 10, eso ya es algo que yo no puedo opinar, primero porque soy compañero de todo, porque soy jugador de fútbol y creo que no es el puesto donde yo tenga que opinar. Pero bueno, siempre yo apuesto a proyectos a largo plazo porque creo que con una estabilidad se pueden empezar a lograr los objetivos. Fabricio, te tengo que preguntar por Gonzalo Rodríguez, compañero tuyo en la saga central, que a comienzos de temporada no iba a ser tenido en cuenta por Pizzi, después lo volvió a llamar, le dio unas prácticas y ahora aparentemente no está en carpeta para este campeonato que está por comenzar y él estaría evaluando el retiro. ¿Pudiste hablar con él? Sí, sí, hablo mucho con Gonza, hablé mucho también con la gente del club, obviamente, porque yo pasé la misma situación y creo que San Lorenzo es una de las cosas que tiene que mejorar y para mí es un gran error lo que están haciendo con Gonzalo. Porque bueno, después lógicamente nos quejamos cuando la gente del club, jugadores del club, incluso como Gonzalo, que nació en el club, venía del fútbol recreativo de San Lorenzo, imagínate, tendríamos como que tratarlo un poquito mejor, creo que se merece otro trato. Pero bueno, son cosas que ya se han hablado y para mí se están equivocando nuevamente. Ya ha pasado conmigo en su momento, hemos hablado, me han pedido disculpas y bueno, hoy se están volviendo a repetir los nuevos errores. ¿Él te dijo que ya había decidido el retiro? No, no, él está pensando, está esperando, imagínate que es un golpe duro, él vino a terminar en San Lorenzo, el club donde nació, el club donde cincha y bueno, que te den la espalda como se la están dando a él y te lo digo porque yo lo sentí, lo viví y con todas las ilusiones que yo había venido a San Lorenzo y se me estaba derrumbando todo, es muy difícil, ¿viste? Pero bueno, yo lo que le digo es que sea fuerte, que esté tranquilo y que, bueno, que intente revertir la situación. Fabricio, has tenido llamados de amigos que están jugando en Europa, bueno, vos tuviste la experiencia en Italia, en España, en Inglaterra, ¿qué le dirías? Venite a jugar aquí a la Argentina con lo que significa vivir hoy en este país y el fútbol y el dinero que se gana acá comparativamente con Europa, ¿qué le decís? Y mira, en realidad le preguntaría qué querría él de su carrera y de su futuro, es lo primero que yo le preguntaría a él, cuando él me pregunta a mí yo le preguntaría ¿qué querés? ¿cuál es tu objetivo? Y además de eso le podría dar mi opinión. Yo, como te dije, yo cuando volví a Argentina fui para retirarme a Argentina, sabía de todo lo que me iba a encontrar, el combo de lo que significan las presiones, lo que significa la desorganización, todo lo que está mal en realidad del fútbol, la mayoría de las cosas las hacemos nosotros acá en el fútbol argentino, que hoy parece ser que con el tema de Superliga se van corrigiendo algunas cosas, que eso me pone contento, pero bueno, lo dejé para lo último porque yo quería disfrutar del fútbol, quería disfrutar de una buena liga, de una buena organización, de ir a una cancha donde se pueda ver un lindo espectáculo, y después, bueno, terminar en el fútbol en el que crecí, y como argentino que soy, que amo mi país, que iba a volver, aceptando toda esta desorganización que hay. Fabricio, tienen que jugar Copa Libertadores ahora en pocos días, y se ha armado una polémica entre el fútbol argentino, la Conmebol, lo que ha pasado con el seleccionado argentino, en off muchos dirigentes y algunos jugadores también comentan cierto temor a ciertas represalias, y no solo en eso, sino más que nada, hay mucha desconfianza con lo que pasa con los arbitrajes, o lo que pasó hoy, el VAR en la Copa América. ¿Qué te genera vos? No, lo mismo que vos decís, desconfianza. Pero desconfianza no por lo que pasó en este caso dentro de una cancha, sino por lo que ha pasado a nivel FIFA, o a nivel Comebol también, en otras cuestiones, que son las cosas que a uno lo alertan, le llaman la atención, y bueno, lógicamente cuando aparecen estos detalles dentro de una cancha, a uno lo hace dudar. Pero bueno, tampoco podemos estar pensando de que todos son represalias, y que van en contra de nosotros, porque entonces no disfrutaríamos ni siquiera de nosotros, los que estamos jugando, de poder entrar a una cancha. Pero como dijo Gallardo, con la guardia alta, ¿no? Sí, obvio, por eso te diré, a ver, en realidad, todas las cosas que han salido a la luz, bueno, la gente que está procesada por hechos de corrupción y todas esas cosas, al mínimo detalle que pase, obviamente te hace dudar y te hace pensar mal. Pero bueno, no sé, esperemos que los altos cargos de los que nos representan a nosotros estén a la altura y si tienen que hacer algo, que lo puedan hacer ellos. Fabricio, las diferencias entre Almirón y Pizzi, desde la idea, te consulto, que es lo primero que perciben, y lo segundo también en el día a día, en el trato, ¿ven que hay algo que ha cambiado también con el nuevo entrenador? Sí, a ver, en realidad cada entrenador tiene su estilo, tiene su forma de manejar un grupo, de manejarse con los jugadores, y bueno, sí son distintas. Esto, a ver, a uno le puede gustar más, a otro le puede gustar menos, como pasó, por ejemplo, en el momento donde estaba Ivo Aguirre, acá en San Lorenzo. Entonces, bueno, le puede gustar más, menos. Pero bueno, estamos muy ilusionados también con todo lo nuevo que se viene, con compañeros nuevos. Estamos ilusionados. Bueno, esperemos que las cosas se acomoden, que podamos conseguir los resultados para poder seguir avanzando en la competición. Gracias, Fabricio. Te mando un abrazo grande. Bueno, saludos para todos. Ahí está.